El plan de austeridad acordado por la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, de la Cámara de Diputados dejó afuera conceptos millonarios como los asignados a los apoyos y subvenciones que reciben, y que superan por mucho los ahorros que hasta el momento han planteado los legisladores. Según informó el diputado y líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, luego de eliminar varias prestaciones cada diputado tendrá ingresos mensuales por hasta $91,507. Sin embargo, si se considera el monto por apoyos, esta cantidad se eleva hasta los $166,066, esto, sin considerarlos. Recursos que podrán obtener cada legislador a través de las subvenciones y el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara especificó que serán eliminadas las prestaciones de seguro de vida, de gasto médicos, de separación y el fondo de ahorro con un valor por cada diputado de $36,721. Lo anterior representará al Congreso un ahorro al mes de $18,3 millones, y al año de $220,3 millones. No obstante los diputados dejaron sin tocar una bolsa anual con una capacidad de gasto de hasta $1,340 millones, y que considera los conceptos de apoyos y subvenciones. Apoyos como parte de sus tareas legislativas los 500 diputados tienen derecho al año de disponer de una bolsa de $447,3 millones por los conceptos de asistencia legislativa y asistencia ciudadana, tocandole a cada uno $74,558 pesos al mes. Estos recursos tienen por objetivo ayudar para realizar sus tareas de representación popular. Hasta mayo de 2017 estos recursos serán de libre disposición para todos los diputados, pero a raíz de un cambio en los lineamientos para regular la entrega, destino y comprobación de los apoyos económicos de los legisladores desde aquella fecha los legisladores deben justificar cada peso que toman y gastan de esta bolsa. Al anunciar la estrategia de ahorros, Mario Delgado subrayó que los rubros de atención ciudadana y apoyo legislativo no forman parte de los ingresos de los diputados. Son recursos que son comprobables fiscalmente. Sin embargo, es dinero extra del que pueden disponer los legisladores y que no está siendo considerado en el plan de austeridad. Subvención es el otro gran apartado que los legisladores están dejando fuera de su plan de austeridad es el de las subvenciones. Estos son recursos que la JUCOPO dispone cada mes para cada grupo parlamentario que considera una suma fija de carácter general, y otra que varía en función del número de diputados de cada fuerza política. Según se especifica en los lineamientos de la Cámara, estas se utilizan para actividades parlamentarias, complementarias y de gestoría como representantes populares. Según reportó la Auditoría Superior de la Federación, ASF, en la cuenta pública 2017, el concepto de subvenciones alcanzó en el año fiscal 2016 los 892.7 millones de pesos. Te puede interesar, presentarán ley de austeridad para reducir 50% los gastos en Cámara de Diputados de acuerdo con la consultoría integral ya, este monto varía cada año, pues se extienden subvenciones especiales o extraordinarias sin ninguna justificación, y por la naturaleza de su discrecionalidad no cumple con los principios de rendición de cuentas. En la cuenta pública referida, la misma ASF recomendó a la Cámara de Diputados cambiar la forma en la que se reportan los gastos bajo el concepto de subvenciones, pues al momento no aporta la documentación necesaria para sustentar la aplicación de dichos recursos. Persiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos por concepto de subvenciones y otros conceptos relacionados con actividades legislativas, alertó punto según los legisladores, los cambios son una primera etapa, y más adelante podrían presentarse cambios para alcanzar mayores ahorros.